¡Nueva! ¡Ay, May! Hello World y bienvenidos un día más a mi canal y hoy estamos en una review nueva! Y bueno, es que hace mucho tiempo que una buena review probablemente tres semanas no es mucho, pero bueno, yo para mi es mucho tiempo hacer tres semanas sin review y es que como ya os he explicado, bueno, pues he estado de viaje por ahí, vale y bueno, pues no me ha dado tiempo a hacer todos los unboxing que quería, pero bueno, ya estoy aquí ya estoy aquí, que las navidades están al lado y toca unboxings, unboxing para lo que queréis comprar estas navidades. Y en esta ocasión os traigo una review muy interesante, en este caso vamos a hablar del Sigma X5SW que bueno, la marca Sigma en general, he tenido muchas ganas de tener un drone, no lo he conseguido hasta ahora pero es de las que, digamos, tiene nombre, tiene renombre como drone asequible y fácil de volar. Bueno, y es que gracias a la empresa El Vuelo del Drone me ha llegado este X-Sigma, como ya os he dicho para review y unboxing y para que estas navidades lo tengáis fresquito todo y decidáis que compraros, por ejemplo, este Unihui, el Aviax, muchos de esos pero bueno, este es un buen candidato lo digo así, tal cual como he dicho alguna vez por mi Twitter que lo tenéis abajo en la descripción Ximia es una de las empresas más famosas en el sentido de los drones asequibles, vale parecido a W Toys vale, es una empresa que hace drones asequibles a todo el mundo, vale, de un precio muy razonable, es una empresa china vale, y bueno, pues la verdad es que tiene mucha fama dentro del mundo de los drones asequibles o de precio reducido, vale es una de las más famosas en este sentido y la verdad es que funciona muy bien por el precio vale, la calidad de precio está bastante bien en general, no todos los modelos pero en general está bastante bien. Y en este caso bueno, pues uno de los modelos más o el book insignia, digamos, de esta marca suele ser este drone, vale el Sigma X5 SW, vale es la nueva versión a la última que sacaron, posteriormente había una que fue la primera edición bastante buena, y esta, pues bueno tengo mis comentarios sobre ella, en general bastante bien ya lo veréis a lo largo del vídeo, pero bueno vamos a verlo en detalle vale, que como sabéis siempre me gusta empezar por el unboxing, que si no por el unboxing, mal vamos así que nada, lo dicho vamos a empezar con el unboxing del Sima X5, vale aquí lo tenéis y bueno, pues como tengo ganas de hacer el unboxing nos vamos a ir al slide porque me estoy poniendo nervioso me estoy poniendo nervioso, así que hacemos el slide con el drone en la mano, pues venga slide, 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 slide bueno y empezamos con nuestro unboxing como veis este drone viene en dos colores en blanco y en negro, y bueno el mio es en negro, por fin trae una caja con NASA, que es lo que más me ha gustado siendo la del empaquetamiento y bueno, pues nada, nada más abrir el drone nos encontramos con un plastiquito y lo primero que vamos a sacar es el mando, vale porque si, porque si los gimbal muy sencillitos, la verdad es que el mando pesa muy poco, esos botones de abajo no funcionan, la antena es de 2.4 GHz y bueno, por detrás, pues bueno con cuatro pilas normales de las gorras de toda la vida funciona por otro lado también nos trae la cámara FPV en formato Wifi en este caso, en 2.4 también la tenemos ahí y bueno, es una cámara muy sencillita de 0.3 megapíxeles la verdad es que se enchufa con ese conector que tenéis ahí y ya está por otro lado también tenemos un set de hélices, las cuales, bueno pues nos ayudarán a que si partimos alguna de ellas, no tengamos que empezar desde cero y comprarnos un drone nuevo por último tenemos el cargador que es el típico cargador de USB de toda la vida, de los drones que os he ido enseñando en el canal y una cosa que me ha gustado ha sido los protectores de las hélices que vienen en blanco, entonces lo que conseguimos con esto es simplemente pues que se haya un contraste mayor entre la hélice negra y el protector blanco y saber dónde está el drone, bueno pues ahora lo veremos más adelante pero el drone es un drone pequeñito un mini drone, ¿vale? pesa muy muy poco es un drone que pesa muy poco eso es una de las cosas que me ha llamado la atención y bueno pues ahí tenemos el conector de encendido y apagado normalmente suelen ir directamente conectados a la batería pero bueno en este caso tiene un conector de encendido y apagado y el conector para la cámara como os he dicho, quitamos el plástico que nos queda y vemos por detrás que viene una serie de accesorios extras que cuesta un poco sacarlo, la verdad es que me costó un poco y bueno en esta bolsita nos encontramos el típico destornillador y las cuatro patas para el tene de aterrizaje vale, hay que montarlo aparte, no viene el drone completo, esta pinza la verdad es que es muy útil, la vamos a utilizar para el modo FPV y sujetar nuestro dispositivo móvil al mando vale, se encaja el antena lo veremos más adelante y bueno la verdad es que funciona bastante bien, las instrucciones bueno pues qué decir, muy buenas, muy ilustrativas sencillas de ver vale y son muy intuitivas que son unas cosas muy importante ver ver unas instrucciones y ver y saber que puedes hacerlo de forma fácil y sencilla sin tener que comerte la cabeza y bueno pues nada, hasta aquí tenéis la parte del unboxing y espero que os haya gustado y como ya os había mencionado el drone no viene completo entonces tendremos que montar las patas del tren de aterrizaje que ya os he enseñado en el unboxing y bueno pues simplemente encajarlas en esos huecos que os he enseñado es muy fácil, hacemos un poco de presión y entran y con el destornillador que os viene pues apretamos las cuatro patas y ya tendremos montado nuestro tren de aterrizaje, no es nada complicado por otro lado también deberíamos instalar los protectores de las hélices ya que en casa nos ayudarán a no romper cosas ni a marcar paredes y no afectan mucho la calidad de vuelo la verdad es que son bastante buenos bueno y a continuación deberemos instalar nuestra pinza de sujeción del dispositivo móvil ya que sin él no podemos sujetar el teléfono o la tablet pequeña que tengamos para poder hacer los vuelos en FPV y la verdad es que viene muy bien ya que es muy complicado sujetar el móvil y el mando a la vez por último deberemos instalar la cámara como os he dicho en este caso la cámara emite en 2,4 GHz en Wifi y bueno pues simplemente la encajamos en los rieles enchufamos el cable y ya estamos listos para poder volar a continuación deberemos descargarnos la aplicación de Simia para el FPV ya que sin él no podremos ver lo que está viendo el drone en tiempo real como dependiendo del tipo de teléfono que tengáis podéis descargaros desde la Play Store o desde la Apple Store la aplicación es muy sencilla primero encendemos el mando a continuación encendemos el drone y bueno buscamos la Wifi que genera el drone dependiendo de vuestro teléfono tardará más o menos en encontrar la Wifi una vez que haya encontrado nos conectamos a ella simplemente le damos a conectar como veis ahí en la pantalla y una vez que estemos conectado ya podremos despegar con el drone y ver el modo FPV dentro de la aplicación como veis le damos a Start es muy sencillo le damos a Start y ya estamos conectados al drone como veis os lo voy a enseñar de la mejor manera que pueda porque sujetar el teléfono, grabar y hacer tutoriales es complicado pero como veis bueno pues es muy sencillo conectarse al drone y ver el FPV no es el mejor FPV del mundo pero si es verdad que para lo que vale el drone está bastante bien bueno y ahora llegamos a la sección de conclusiones en las cuales os cuento pues básicamente lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado de este drone las desventajas y ventajas que tiene en base a estas dos semanas que he estado volando con él con respecto a las ventajas de este drone simplemente comentaros que es un drone muy asequible vale dependiendo de lo que compáis pues el precio valería entre los 80 y los 100 euros por otro lado es un drone de la clase media media pequeña vale mini drone tamaño medio en ese rango nos movemos y el cual se puede volar tanto dentro como fuera de casa es muy versátil para ambas cosas la cámara es sencilla bueno nos permite hacer un FPV muy normalito pero bueno se puede hacer algo con ella con respecto al mando pues simplemente comentaros que es un mando sencillo los gimbals son buenos los muelles para mover los sticks son bastante buenos y la verdad es que no tengo ninguna cosa más que añadir con respecto a las luces son bastante buenas se ven por la noche bien pero por el día fallan un poco así que en ese lado le voy a dar un punto negativo porque no se ven muy bien no son unos leds muy fuertes por otro lado también otra cosa de las que no me ha convencido del todo ha sido la duración de la batería con el sistema FPV dura bastante menos de lo que esperaba y por lo tanto tendréis que tener unos cuantos recambios de batería es la única manera de poder echar un día de vuelo bastante tranquilo con respecto al vuelo del drone en exteriores hay que mencionar que es muy muy estable el SIGMA X5 SW es un drone muy estable si por el contrario he notado que en días de viento en estas dos o tres semanas que he estado volándolo en días de viento no os recomiendo que lo voléis muy lejos aparte de que el mando no llega muy lejos el drone en sí mismo no está pensado para luchar contra grandes ráfagas de viento como puede ser el Phantom y bueno pues os recomiendo que lo voléis cerquita en los días de viento por último con respecto al vuelo interior de casa que deciros pues que vuela perfectamente en cualquier ambiente de casa incluso con el aire acondicionado y la calefacción puesta ya sea en invierno o en verano la verdad es que no desestabiliza por otro lado las protecciones de las hélices me han encantado la verdad como veis en las imágenes he chocado varias veces contra esa mampara y no he tenido ningún problema ni ha habido una caída del drone ni he raspado nada ni ha chocado contra nada y la verdad es que muy bien mira como sube, mira como baja mira como se vuelve a dar y no tenemos ningún problema y hasta aquí la review del Sigma X5 SW bueno en general espero que os haya gustado la review como os he dicho en general en los comentarios bueno pues en general bien es un drone que podéis comprar sin problema si es verdad que como ya he mencionado lo que lleva el viento bueno le cuesta un poquito vale no es un drone que pueda usar con mucho viento no es un Phantom no es nada parecido es un drone que pesa poco entonces le cuesta hablar con viento pero en general para dentro de casa y días así soleados en los que podéis ir a la playa o lo que queda vuela perfectamente y es perfectamente volable paga la redundancia no se que digo ya es que no se y bueno pues si queréis compraros este drone simplemente tenéis que abajo en la descripción donde tenéis el link a la página del vuelo del drone los chicos que me han enviado este drone para review y a los cuales se lo agradezco muchísimo vale no había tenido la posibilidad de coger antes un simvia vale que es como decir que sea un parro o un Android en este mundo y bueno pues si queréis comprarlo pues lo compráis que la navidad está a la vuelta de la esquina y creo que es un buen regalo porque no regaláis drones dejaros de joyitas y rollos y iphones regalar un drone estas navidades que es lo suyo ya lo digo yo vais a triunfar vais a triunfar seguro seguro bueno y antes de despedirme simplemente recordaros que abajo en la descripción o al final en la otro tenéis mis redes sociales vale www.facebook.com barra creo como ahí tenéis el fanpage vale que contesto todos los comentarios que me ponéis siempre eso si siempre lo contesto porque ahí lo veo bien y por otro lado tenéis el twitter también arroba engage master vale que me podéis seguir estolcarme y bueno pues todas esas cosas que hacéis vosotros y preguntarme cosas también que suelo contestar es que la campanilla del youtube a veces que falla no sé por qué yo lo doy a ver los comentarios y no salta así que por eso la verdad es que no los contesto pero por el twitter o el facebook seguro vosotros me preguntáis y yo suelo contestar vamos rapidito como se dice aquí rapidito y por último como no os tenéis que suscribir al canal si no os suscribís no sabéis cuando subo review y es muy importante que si no luego os perdéis la review si no seguís la secuencia y claro os saltáis trozos y dices y esto de que va pues es como las series que te puede salir de la temporada 1 y no vas a saltar a las 5 tendrás que ver la 2 pues nada os suscribís que es gratuito y así lo veis veis todo y os salta en el móvil y y suelo dedicar un botón y es gratis lo importante es gratis os estoy ayudando a ahorrar estas navidades es gratis suscribirte al canal conocimiento gratis sobre drones así tal cual y bueno no me enrollo más espero que tengáis un buen vuelo y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!